Un reciente informe desvela cuantiosas ganancias para los fabricantes de armas y servicios adicionales de sistemas militares en 2022. Mientras cientos de pequeñas y medianas empresas en todo el mundo cierran tras la crisis sanitaria y la insostenible inflación, a la vez que gran parte de la industria europea se ve afectada, además por la crisis energética, el único negocio que sigue creciendo es la industria armamentista. La producción de armas a escala mundial se incrementó en 2021 previamente a la invasión de Ucrania. ¿Casualidad? No. El resultado fue el afortunado año que resultó ser el 2022 para la industria letal, con un Estados Unidos que lidera la fabricación y exportación de armas del mundo y que tiene el mayor ejército, la mayor industria armamentística y es sede de cinco de las grandes empresas armamentísticas del mundo. ¿Todavía hay quien dude de la razón de los conflictos bélicos? Los detalles a continuación. Voz de la patria grande Un reciente informe del Departamento de Estado estadounidense reportó que los fabricantes de armas en el país angloamericano registraron ganancias récord por la venta de armas en 2022. Hay que recordar que prácticamente en el último siglo los conflictos bélicos han hecho parte del gran negocio de Washington. Así lo evidenciaron las monstruosas ganancias de más de un 950% que obtuvo una fábrica de pólvora estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Más de 100 años después del vergonzoso evento, en 2022, tras varias tensiones internacionales en Eurasia, Asia, Medio Oriente, por nombrar solo algunas, las fábricas de armas de Estados Unidos volvieron a registrar elevadas cifras positivas. ¿Suerte? Seguramente no. Lo cierto, según el informe citado, es que la demanda de armas desde la tierra de Tío Sam hacia las regiones, en tensión, se disparó en 2022 incrementando sin tabú las fortunas de sus dueños y revelando sin más cómo el negocio sigue creciendo. Así pues, la comercialización de armas de Estados Unidos al resto del mundo ascendió de 35.800 millones de dólares en 2021 a 51.900 millones de dólares en 2022. Para los expertos, dicho incremento fue sin duda promovido por la respuesta de la OTAN al conflicto entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones en Asia. Y es que al parecer muchos están haciendo su agosto, pues las ventas directas de armas de los fabricantes de armas con sede en Estados Unidos también percibieron un aumento masivo, pasando de 103.000 millones de dólares en 2021 a 153.000 millones de dólares en 2022. Sin embargo, mientras muchos en el letal negocio armamentístico se lucran sin el menor pudor, cientos de pequeñas y medianas empresas en todo el mundo siguen cerrando tras la crisis sanitaria y la insostenible inflación, así como la industria europea se ve afectada además por la crisis energética. Aún así, el cinismo gubernamental es proporcional al lucrativo negocio, pues en Europa los mayores compradores de armas son Alemania, que gastó 8.400 millones de dólares, y Polonia, 6.000 millones de dólares. Por su parte, el Reino Unido, España y Bulgaria también realizaron compras significativas en el histórico 2022. Es necesario recalcar que para múltiples analistas es particularmente llamativo cómo la producción de armas a escala mundial se incrementó en 2021 previo a la invasión de Ucrania. ¿Fue esto casualidad? Los expertos aseguran que no. Según las conclusiones del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, publicadas al finalizar el 2022, no hay duda en que la demanda de armas crecerá mucho más en los próximos años. Conforme a esto, el investigador Nantian advirtió que entre las conclusiones no era posible dar una cifra sobre qué tanto crecerá la demanda, dado que habría dos factores a tener en cuenta que influyen en esta. Según el investigador, el primero es el reabastecimiento de las reservas agotadas que los europeos y Estados Unidos han estado enviando a Ucrania. Así que necesitan reponer sus reservas agotadas, por ejemplo, de los misiles Javelin que Washington ha estado enviando por cientos de miles al lugar del conflicto. Lo otro es que Estados Unidos es, por mucho, el mayor fabricante de armas del mundo. Tiene las mayores exportaciones, el mayor ejército y la mayor industria armamentística. Así como las cinco mayores empresas armamentísticas del mundo tienen sede en Estados Unidos. En ese sentido, el país angloamericano está muy por encima del resto, pero detrás, en segundo lugar, está China. Pekín tiene el segundo mayor gasto militar y ha estado en una fase de aumento de su producción de armas, destacan las conclusiones. Así pues, el 2022 fue el séptimo año consecutivo de aumento en las ventas mundiales de armas. Por otro lado, las 100 mayores empresas del sector alcanzaron la escandalosa cifra de 592.000 millones de dólares en 2021, un casi un 2% más que en 2020 en términos reales. Sin embargo, para pesar de la industria, por problemas en la cadena de suministro durante la pandemia, la tasa de crecimiento en 2020-2021, aunque mayor que en 2019-2020, se mantuvo por debajo de la media de los cuatro años anteriores a la crisis sanitaria, siendo Estados Unidos y China los mayores productores industriales. Paradójicamente, conforme a las conclusiones del citado informe de Estocolmo de continuar las interrupciones en la cadena de suministro por el conflicto entre Moscú y Kiev, algunos de los principales fabricantes de armas podrían tardar varios años en poder atender la sobredemanda creada por la propia contienda euroasiática. Algo que podría obstaculizar los propósitos puestos en marcha en Estados Unidos y en Europa para reforzar sus ejércitos nacionales y reponer sus propias reservas después de haber enviado miles de millones de dólares en municiones y otros equipos a Ucrania. Por otra parte, las tensiones de Asia sobre Taiwán y los reclamos en el mar de China meridional también permitieron a los fabricantes de armas multiplicar su fortuna. En la región asiática y oceánica, las ventas de armas corresponden a unos 13.900 millones de dólares en Indonesia. Del mismo modo, Australia reportó una compra de 1950 millones de dólares y Corea del Sur y Japón hicieron importantes adquisiciones militares por un total de 790 millones de dólares y 588 millones de dólares respectivamente. Como quien dice, el negocio, al menos por ahora, no tiene cuando ver amenazado su sustento. Por su parte, la administración Biden, pese a sus menoscabadas promesas de campaña, también aprobó un paquete de armas de 1.100 millones de dólares para Taiwán en un inútil intento por impedir a China de ingresar militarmente de la isla. Asimismo, Oriente Medio se mantiene como un cliente confiable y seguro para las ganancias de los contratistas militares. Los dos países que impulsan la brutal contienda en Yemen, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, habrían solicitado 3.000 millones y 2.200 millones en armas y equipos militares de los Estados Unidos, respectivamente. Habría que recordar que durante la campaña de 2020, la administración Biden se comprometió en otro de tantos compromisos que sigue sin cumplir al dejar de enviar armas a Arabia Saudita debido a su conflicto en Yemen, lo cual condujo a significativas ganancias en ingresos por parte de los fabricantes de armas. Así, la apatía se mantiene en un mundo armado hasta los dientes, que ve pasar la barbarie frente a sus ojos sin cuestionar ni detener a quienes sostienen el lucrativo negocio de las armas. Para quienes los conflictos bélicos son su razón de ser, porque no importa quién esté destinado a ganar o a perder, los perpetradores, promotores y financiadores del caos siempre ganan. O al menos, acrecen su dinero y su ruindad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande